¿Qué tal amigos de La Guarida del Nahual? Les damos la bienvenida a la transmisión. Estamos muy contentos porque está con nosotros Yermina Campuzano. Ella es la intérprete, quien lleva la obra, Alan Shakespeare. Y bueno, le damos la bienvenida a La Guarida del Nahual. Hola señor Nahual, muy buenas tardes en este miércoles de junio. Así es. Bueno, cuéntanos un poquito de esta obra. Bueno, es una suposición de lo que habría pasado si Shakespeare fuera mujer. Sí, bueno, el dramaturgo de este textazo, la verdad es que es un gran texto. Es Fabrice Melquió, la obra se llama Aileen Shakespeare. Y el texto seminal de esta pieza dramática, de este monólogo, es una habitación propia escrita por Virginia Woolf. Ahí ella lanza esta premisa, esta hipótesis de ¿Qué hubiera pasado si William Shakespeare hubiera sido una mujer? ¿Tendría la trascendencia que tiene? ¿Sus escritos hubieran pasado a la posteridad? ¿Sería la dramaturga más montada en la actualidad? ¿Qué sonetos habría escrito? ¿Y cómo hubiera cursado una vida profesional en la época isabelina con todos esos lastres culturales que impedían no solo que las mujeres pudieran desarrollarse en alguna vocación, más allá de lo que estaba estipulado, que era casarse, ser madres, dedicarse a la casa, a la crianza, al cuidado del marido, de la suegra, de la propia familia, ¿no? Todos esos trabajos que las mujeres amortizamos para que este mundo capitalista funcione como funciona, ¿no? Entonces, lo que estamos evidenciando es, obviamente, que esos lastres culturales los han arrastrado las mujeres desde hace más de 500 años y ya, ya, ya estuvo, ¿no? Vamos a pasar la página, vamos a ver, vamos a tratar de que las mujeres encuentren sus voces y se apropian de ellas, y no solo sus voces, sino también sus cuerpos. En la época isabelina, el constructo de lo femenino dentro de la representación no estaba a cargo de las mujeres. Las mujeres no representaban los papeles femeninos, representaban los pequeños, los jóvenes, los adolescentes. Entonces, vamos a restituir en un plano transverso la voz y el cuerpo de las mujeres para darles dimensión, presencia y resonancia. Y eso es lo que queremos hacer con este espectáculo. Es un espectáculo unipersonal, evidentemente. La voz cantante es esa hipotética hermana de Shakespeare, que nos muestra en distintos cuadros las violencias que hemos normalizado y que nos tienen atrapadas en ese círculo, en ese vórtice de tiempo que se repite y se repite y se repite hasta la náusea y que ha cobrado en las últimas décadas, pues escenarios, ha cobrado muchas vidas y escenarios muy cruentos para las mujeres en muchos sentidos, al grado de los feminicidios que estamos viendo y del recrudecimiento de la explotación sexual de las mujeres, de la explotación laboral de las mujeres y de la desaparición y asesinato de mujeres. Entonces, en esta hipótesis biográfica sobre una hermana de Shakespeare, estamos queriendo poner sobre la mesa todas esas violencias para que las notemos, para que nos percatemos, para que las veamos. No solo las propias mujeres, que a veces en este síndrome de Estocolmo estamos en ese rato donde ya no entendemos que podemos salirnos de esas condiciones y buscar otro tipo de situaciones más dignificantes y enaltecedoras para nuestro género. Y en virtud de eso, poder también ayudar a que las nuevas generaciones tengan otra perspectiva, a que las niñas tengan otros escenarios y a que los niños aprendan que sus masculinidades tóxicas tienen que ser trabajadas y elaboradas desde otras maneras también. Entonces, en este espectáculo, pues, la directora es Gabriela Tapia Berrón, tenemos un relato, un correlato musical a cargo de Julio Gándara, que es el compositor de la música y la interpreta en vivo también. Y, bueno, tenemos una parte de media, de mapping, a cargo de Paula Soto y Luis Villegas, que son dos coreógrafos que están acompañándonos en esta aventura y que ha resultado realmente el equipo en su conjunto una entrañable travesía gracias a su presencia en este espectáculo. Porque aunque uno esté solita ahí arriba, el trabajo, el teatro siempre es un trabajo colectivo. Entonces, pues, estar al lado de ellos y que me abracen y contar con la música de Julio, pues, es algo muy importante. Eso es bien interesante. Pero, a ver, bueno, cuento un poco del autor de esta obra, cuándo fue escrita, sobre todo porque tiene mucha vigencia hoy día. Hoy la lucha de las mujeres está en las calles y, pues, esto que nos refieres, este texto, ¿cuántos años tendrá? ¿Cómo fue que decidieron retomarlo? Pues, mira, Fabriz hizo un trabajo de campo en Ciudad Juárez por azares que, con precisión desconozco, él viene a Ciudad Juárez y hace un trabajo de campo cuando la cuestión en Ciudad Juárez estaba realmente, pues, muy álgida en lo tocante a las desapariciones y feminicidios. Entonces, eso es lo que a él le mueve a generar este texto. Y plantear, como repito, todas estas violencias y poderlas llevar a un plano simbólico para poder hablar de ellas. No se trata de metaforizarlas, sino de buscar una idea lúcida, un discurso elocuente para poder hablar de estas cosas y que lleguen sin que sean demagógicas o panfletarias, que, bueno, no tendría por qué serlo demasiado cruento como para que pensemos en que algo pudiera ser demagógico, pero ¿por qué no la poesía y lo escénico para poder revisitar este tipo de violencias, ¿no? Y ponerlas enfrente. Entonces, bueno, él se dedica al teatro de jóvenes audiencias. Entonces, tiene un sentido muy lúdico. El texto tiene un sentido del humor también. No deja de ser duro, no deja de ser cruento, pero creo que justamente este tipo de propuestas, que no son solo entretenimiento, sino, en el mejor sentido, divertimento, o sea, el reunirse para poder compartir lo diverso y no solo, ah, es que me agobian tanto esas cosas que prefiero entretenerme, ¿no? No, pues, no, hay que entrarle a las cosas, hay que empezar a modificarlas, sino a dónde vamos a parar. Entonces, está muy bien que haya, que sea seguidora de los tiktokers o los instagramers o que me guste ver Batman o lo que sea, pero también dentro de la ficción hay otras cosas que se me presentan y que son importantes que visiten, ¿no? Que visitemos, que nos enteremos, ¿no? De qué está pasando. En ese sentido, ¿cómo sería, cómo había sido esa vida de esta hermana de Shakespeare? En ese siglo que, como nos narras, pues, bueno, era muy restrictivo para las mujeres y es probable que haya tenido una hermana Shakespeare o una media hermana, o que hubiera gente, mujeres talentosas, pero por la propia situación, pues, no hubieran podido desarrollarse. Tenemos en México a Sor Juana, pero bueno, es el garbanzo de la libra, ¿no? Sí, bueno, es muy probable también, dadas las profesiones de escritura y cómo todos los autores revisitaban mismos tópicos o temáticas o personajes, que incluso algo de lo que haya escrito Shakespeare lo haya escrito verdaderamente una mujer. La propia Woolf decía que atrás de cualquier anónimo probablemente podamos encontrar el nombre de una ella, ¿no? Entonces, bueno, hay tantas especulaciones, no lo podemos llegar a saber, pero es muy posible. Parte de la ficción es decir, ella, la hermana, escribe cosas que conocemos ahora gracias a que el hermano famoso lo firmó de su puño y letra. Si no lo hubiera firmado el tal Shakespeare, el tal Will, entonces a lo mejor ni siquiera hubiéramos podido inferir que en muchos de los escritos que conocemos de autores prominentes probablemente había atrás el genio de una dama, ¿no? De una damita, de una mujer, ¿no? De una mujer, claro. Y, bueno, hoy día hay muchas mujeres talentosas y quizá esta denuncia, porque esta obra, este contexto, a mí me suena a... Pues este activismo, de alguna manera, ¿no? Una manera de denunciar algo que ha ocurrido históricamente y que a los varones nos cuesta trabajo ir adecuando, pero hemos tenido que ir adecuando, y que ha salido a las calles, que es la lucha de las mujeres, que es la reivindicación por este trabajo no remunerado, por estos plagios que entendemos, han ocurrido a lo largo de la historia y hay casos documentados incluso, de que ha habido plagios hacia obras de mujeres o, en muchos casos, han tenido que firmar con el seudónimo de varones para poder poner sus obras, ¿no? Sí, qué tremendo esto, ¿no? O sea, solamente una mujer puede, bueno, eso, llegar a través de su obra. Pasa en todos lados, ¿no? Pero, digamos, pasa en la ciencia, ¿no? Pasa en la ciencia. Es muy común que tienes a mujeres brillantes haciendo descubrimientos o marcando vertientes y caminos para llegar a resultados, como nos sorprende la ciencia, que han tenido que renunciar a la paternidad, ya te iba a decir, a la paternidad de esas obras, a la maternidad de esas obras, porque sencillamente en un mundo de hombres una mujer no, o sea, no puede ser, ¿no? Nadie acredita que las mujeres puedan ser capaces de descubrimientos tales y de ser impulsoras, no solo coadyuvantes, de todo lo que somos como civilización, ¿no? En términos de lo que brilla, lo que hace que las cosas se muevan y progresen, bueno, pues atrás, no solo... Abajo de eso está todo el trabajo del que hablábamos, de la crianza, del cuidado, de la maternidad, de la casa, de la limpieza, abajo de eso. Pero cada vez que quieres emerger y tener, además, que nos cuesta el doble, porque para que hagamos lo siguiente tenemos que tener resuelto lo anterior, es decir, para poder realizarnos como mujeres, primero tenemos que ser amas de casa, mamás, limpiadoras, cuidadoras, no sé qué. Después de trascender todos esos menesteres, una mujer tiene que empezar a revelarse como el talento que es, ¿no? Así que nos cuesta el doble de trabajo y es doblemente meritorio o triplemente meritorio como para que a estas alturas no haya el reconocimiento que debe, que es justo, que merecemos y que haya el reconocimiento que se debe, ¿no? Es que no es verdad. Porque además, todas las opresiones nos implican y nos importan en tantos seres humanos. O sea, nadie puede jactarse de estar libre de opresión y de estar en la bonanza cuando hay escenarios como estos nos oprimen tarde o temprano a todos, ¿no? O sea, estamos acabando con el planeta que también es un femenino porque no nos detenemos a pensar que la Tierra necesita también un tiempo de recuperación, un tiempo de cuidado y procuración, ¿no? Entonces, estas explotaciones no nos llevan más que a la propia extinción, pero si queremos eso, pues vamos bien, vamos bien. Vamos a caminar. Si ese es el progreso, ahí la vamos llevando. Excelente. Bien con eso. ¿Y cómo deciden montar esta obra? Ya la revisaron, revisan el texto y aventarse el tiro de montarla y Guillermina de presentarse, pues hacer un monólogo, ¿no? Que, pues bueno, tiene su grado de complejidad o no, ya nos contarás, pero ¿cómo se vio esta situación? Bueno, pues es lo que hacemos las actrices cuando llega a cierta edad, ya no hay tantas ofertas y entonces empiezo a decir, bueno, ¿y qué? ¿Uno se jubila porque los otros no te llaman? No, pues hay herramientas, hay discurso, hay argumentos, hay necesidad de generarse proyectos, hay la necesidad de plasmar escénicamente las búsquedas personales y me parece absolutamente legítimo que trabajos de investigación personal tengan cabida en espacios culturales, ¿no? Y sobre todo de mujeres. Entonces no veo nada de mal en ejercer un derecho de montar un unipersonal o un monólogo y dejar de estar esperando que te llamen o dejar de esperar que te autoricen a que puedas hacer, o sea, ¿ves? Hay un montón de cosas alrededor en donde estamos enfrentándonos a estos lastres culturales y no entendemos que cuando estamos ejerciendo restricciones o criterios donde ¿por qué se lanzan a ser ahora tantos unipersonales? Pues porque todas esas voces de mujeres necesitan ser planteadas y ¿por cuánto tiempo que ha aburrido? El tiempo que sea necesario, las veces que sean necesarias. Entonces eso, surge como una necesidad de generar las propias propuestas, de generar las propias partituras, las verificaciones escénicas que tengan que ver con todo lo que a través de los años de trabajo acopio personalmente y bueno, y algo sobre lo cual tengo convicción, creo que para pararse en un escenario, lo primero que tienes que tener es la convicción de decir algo, de manifestarte en pro de algo, de hacer una exposición crítica. Entonces, cuando hay esas cualidades, cuando se junta un texto poderoso con la convicción de hacer algo, pues no puede resultar nada mal, o sea, confrontar con el espectador tus hallazgos y poder llegar a dialogar con ellos me parece también muy interesante, porque no es lo mismo que una literata pues publique sus cosas. Una obra de teatro no se verifica hasta que se lleva a escena, hasta que tiene esa confrontación, ese diálogo con el espectador que es en última instancia o espectadora que es en última instancia la que termina completando el discurso del teatro o una obra de teatro. Eso es muy interesante también de este texto que permite que cada quien se lleve una lectura y construya su propia pues su propia obra, ¿no? O su propia interpretación. Habla de congruencia también, ¿no? Tiene que haber congruencia en este discurso y en la ejecución de lo que plantea, el planteamiento feminista, el planteamiento de apropiarse de tu propia vida, tu propia carrera para poder pararte ahí y proponerle al espectador este texto. Sí, es correcto. Este texto espectacular. Y, bueno, haberme encontrado también con una mujer porque de pronto volteo y digo, oye, la mayor parte de mi trabajo escénico ha sido encabezado por un director. Entonces, ¿qué pasa con las mujeres? ¿Por qué no hemos arribado a esos espacios? Y, bueno, creo que haberme encontrado con Gabriela ha sido también una gran oportunidad de poder construir esta manera de contar este cuento que además ya ha tenido anteriores verificaciones como parte de un proceso, de un trabajo, un proceso y, bueno, ha pasado como por varios, varias instancias, varios momentos y tengo la gran fortuna de poder revisitar este texto. Esto es lo bueno de tener como un espectáculo unipersonal o un espectáculo de propia voz, ¿no? o una sola voz que además no importa la edad que tenga, cuando haya energía para poder visitar este proyecto y surjan los espacios y las oportunidades, pues se va a poder hacer sin ningún problema, ¿no? O sea, porque además este texto permite que una actriz de cualquier edad pueda representarlo, no tiene ninguna condición de, tiene que ser una tamisela de los 20 a los 22, porque a los 22 está muy vieja, ya no, nadie quiere ver viejas en el escenario, ¿no? No, 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 así, yo soy ya, tengo unos años y bueno, tenemos todas las actrices que pugnar por seguir teniendo espacios, porque además es cuando se pone bueno, es cuando una ya no tiene miedo, ya no te medran las cosas que están alrededor para poder decir ¿y por qué no esto? ¿y por qué? y cuestionar, ¿no? Pero ese es el gran miedo, no te metas en terrenos minados, respeta el estatus quo. No es cierto, es choro. Es choro el choro. La música, me parece muy interesante esto que hay música en vivo, eso siempre alimenta, toda la obra está acompañada por la música, ¿cómo está la cosa? Sí, 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 inicialmente Julio, que siempre ha estado, siempre ha sido parte del proyecto, tocaba algunas piezas de música renacentista y después nos hemos movido a notas, a una tesitura más rocker, ¿no? y entonces la atmósfera de la obra está ahora en notas rock y bueno, y también Julio tiene un gran rango de movilidad en términos musicales, es un gran intérprete, es un gran músico y compositor, entonces, pues es una, estamos dialogando también ahí, ¿no? cada función, la música es distinta, hay una base, pero él se mueve y las colindancias ahí también se mueven, ¿no? Entonces, eso es muy enriquecedor y por supuesto, pues tenerlo es una basada, ¿no? Claro, y eso vuelve más interesante la obra que de suyo ya siempre entendemos que una obra de teatro es distinta a cada función, pero bueno, si la música también es una improvisación, nos pone un juego con las notas y con las texturas, pues ayuda mucho, ¿no? Claro. Y se antoja, hace que se nos antoje, además del discurso, además, digamos, de la parte formal de la obra que es este discurso, esta representación, pues bueno, la parte más lúdica que es las sonoridades que les puede llevar a entender de diversas maneras esta obra, ¿no? Exacto, porque además es una obra que tiene, pues es mucho texto, es un monólogo, pero también hay todos estos elementos que van generando como, ¿cómo decir? Como películas, como folios, ¿no? En los cuales la gente puede descansar o no, pero entender el todo sin que sea solamente el estímulo racional el que esté como activo, ¿no? sino que puede dejarse experimentar la sonoridad, el espacio, el caos, la música, las penumbras, digamos, el teatro, por eso es el teatro, porque es una experiencia total, ¿no? como la ópera, ¿no? Que es el fenómeno, el acontecimiento escénico, pero pues dentro de fronteras más modestas creo que todo el arte apela a lo sensorial, a lo sensual, a los sentidos, ¿no? Entonces la experiencia no solo llega a nivel racional, sino por nuestro sistema nervioso desde diversos canales y algo, algo, la experiencia va a nutrirnos, ¿no? En alguna medida, aunque no entendamos, aunque o no queramos entender o no hay a cierta distancia o la verificación no comparta, siempre el fenómeno por lo menos me va a llevar a decir por esto no me gusta o por esto me gusta lo que me gusta, ¿no? Es un ejercicio cultural, es un derecho cultural que hay que ejercer y al principio nos vamos a dormir, ¿no? Hay mucha gente que se duerme porque si entra así oscurito y el calorcito y entonces duerme, pero bueno, algo, algo por ahí, ¿no? Habrá quedado alguna latencia. Muy bien, ¿cuándo, dónde, este, ¿cuánto tiempo? Pues estamos ya terminando estas temporadas que son brevísimas, porque hay mucha gente que quiere expresarse, entonces las programaciones son cada vez más cortitas y estamos justo en la racha final. Fueron 16 funciones y nos quedan justamente 8, 8. Entonces ponemos esta semana y la siguiente, la siguiente, que el 19 de junio terminamos nuestras funciones en el teatro El Granero que es el que estamos presentándonos de jueves a domingo en horario regular y entendemos por esto jueves, viernes a las 8 de la noche, sábado 7 y domingo 6. La edad recomendada a partir de los 15 años en adelante, ¿no? Mientras más niñas, adolescentes, jóvenes puedan ver esta propuesta, pues creo que también vamos a poner en el horizonte ciertas cosas que está bien que empiecen a plantearse. ¿Los costos de ingreso? Dicen que el teatro es caro, ¿es caro? Pues, mira, mucha gente va al cine y se gasta millonadas, ni siquiera en la película propiamente, sino en las palomitas, en el estacionamiento, en lo que se le antoje ahí, el teatro no es caro, el teatro implica, o sea, lo que ustedes van a ver no es solo, ay, es que pues nada más van ahí y se presentan, no, 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 esto implica una serie de trabajo anterior que tiene que ver con muchas cosas, con muchas vicisitudes, con la precariedad con la que enfrentamos los procesos culturales, uno tiene que ensayar, uno tiene que prepararse, si un actor no está entrenado, pues, no, pues es como un atleta que no corre para la carrera, un actor tiene que hacer cosas cotidianamente para poder estar mental y físicamente en buena condición, ¿no? Entonces, pues, híjole, si le pusiéramos el precio correspondiente al trabajo que hacemos, que no es solo físico, sino intelectual, emocional, de gestión cultural, pues, es imponderable, es imponderable, así que dentro de lo imponderable, me parece que el INBA tiene unos precios súper accesibles, los jueves el teatro cuesta 30 pesos, así que no hay excusa ni pretexto para que la gente no vaya a ver siempre buenos espectáculos, a lo mejor no los espectáculos a los que estamos acostumbrados porque son los que promueven las estéticas, digamos, dominantes, pero hay muchas narrativas, entonces, si tienen miedo de gastar mucho dinero en algo que a lo mejor ni les gusta, pues, el jueves es un día formidable para que puedan recorrer toda la oferta cultural que hay en el centro, en el CCB, y el resto de los días el boleto cuesta 150 pesos que no me parece para nada oneroso, y si es oneroso, pues, vengan los jueves. Y con suerte les gusta, ¿no?, esta dinámica del teatro. Claro, con suerte por lo menos salen de su casa, con suerte por lo menos hacen algo diferente, con suerte, encuentran algo con lo que resuenen y se vuelven aficionados al teatro y ya no salen de allí y así se generan los públicos porque si la gente no viene, no ejerce sus derechos culturales, pues, entonces, lo que nosotros hacemos pues no tiene ningún sentido. Se hace para que el espectador venga y cuestione y pregunte y asista. Vengan al día. Sí, porque además con la pandemia no podíamos salir, ¿no? Y ahorita hay una avidez por estar en la calle y una opción es ir al teatro, ir en este caso al teatro engadero a ver esta obra Aileen Shakespeare, protagonizada por Guillermina Campuzano y este planteamiento también vale la pena darle una revisada porque, a ver, en la hipótesis ¿qué hubiera pasado si Shakespeare hubiera sido una mujer? Está bien. O su hermana o... Su hermana. Nos cuestiona simplemente el título o la idea nos cuestiona. Nos cuestiona ponernos en ese plano transversal los hombres y las mujeres como brothers que somos y decir oye, brother, esto como que me está cansando. Esto como que no es... lo que es parejo no es chipoturo. Entonces, bueno, las funciones jueves, viernes, sábado y domingo en el Teatro El Granero. Este está ubicado en... En Reforma y Campo Marte precisamente atrás del Auditorio Nacional. Atrás del Metro Auditorio el acceso súper fácil por metro o, bueno, por vías alternas Parque Lira, Reforma... fácil, ¿no? Está fácil. ¿Eventualmente habrá otras puestas en escena de esta obra terminando esta temporada? Esperamos, esperamos. Hay que ir por más funciones, por más espacios. Esperemos que sí, esperemos que sí. Pero de todas maneras de una vez hago el aviso de que en agosto estrenamos una obra de Shakespeare, ahora sí una obra de Will. Cleopatra y Antonio con la dirección de Olivia Barrera y un elenco de mujeres, solo mujeres, solo mujeres en esta obra. Si en el Teatro Isabelino no había mujeres sino solo hombres, ahora, ahora, obedeciendo a esta transversalidad vamos a hacer una obra de esta naturaleza con estos personajes solo desde los cuerpos femeninos. Entonces, también están invitados a partir del 5 de agosto en el Galeón. Pero eso, más adelante ya te platicaré cuando estemos en vísperas de... Espero que estén bien. Pues ahí esperemos estar y quiero agradecerle a Guillermina Camposano el tiempo, la atención, estos momentos para platicarnos un poco de este tema que es muy interesante e invitarnos a asistir a estas funciones. Sí, por favor, vengan, vengan, visítenos. Queremos saber su opinión, mis redes sociales donde además pueden tener contacto y es valiosísimo que se tomen el tiempo de comentar. Mis redes personales son Guillermina Camposano en Facebook y en Instagram Gui, G-U-I Camposano, Camposano con Z como aparece allí y luego las redes del proyecto son en Facebook Aileen Shakespeare y en Instagram en minúscula Aileen Shakespeare. Aileen es E-I-L-E-N Aileen Shakespeare. A-I-L-E-N ajá, así como lo tenemos en el título. Ajá, Aileen, E-I-L-E-E-N sí. Así es. Pero antes dije doble L no, perdón, Aileen E-I-L-E-N Perfecto, bueno, de todas maneras si no busquen la hermana de Shakespeare y les aseguro que van a encontrar esta obra. Yermina, muchas gracias. Gracias a ti, Roberto, muchas gracias por el espacio, por tomarte el tiempo, por interesarte, por difundir lo que hacemos. Gracias. Pues bueno, estaremos al pendiente y estamos atentos a ver qué les parece. Sí, atentísimos. Ah, y bueno, y aprovecho para ofrecer unos descuentos para la función del sábado, ¿te parece? Que a tu audiencia les regalemos dos, dos por uno. ¿Dos, dos por uno? Dos por uno para la función del sábado. Ok, a quien diga que volvió a la Guardia del Maguano. Exacto, esa es la contraseña. Ok, te agradezco mucho Guillermina y estamos al pendiente de Aileen Shakespeare. Aileen, Aileen. Aileen. Aileen Shakespeare, bueno, muchas gracias. A ti, a ti, de verdad, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.